Con el alto auspicio de Casino Trins Puerto Varas, presentamos ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo central en Verne Cerca Noticias. Comenzamos con una buena noticia para los habitantes de Puerto Montt porque este jueves comenzó a funcionar oficialmente la séptima comisaría de carabineros en el sector de Mirasol. Un importante avance para la seguridad de los vecinos en el populoso sector de Mirasol, comuna de Puerto Montt, se concretó este jueves con la puesta en marcha de la séptima comisaría de carabineros. Actividad simbólica en la que participaron autoridades y dirigentes vecinales del lugar y en donde se destacó el significativo aumento de la dotación policial y la implementación de nuevas estrategias y ordenamientos asociados al plan cuadrante para atender de mejor forma a los vecinos. Cambiar este cuartel que era una subcomisaría a comisaría nos parece sumamente relevante porque colabora en ese gran objetivo de darle mayor seguridad a nuestros ciudadanos y estamos trabajando todos los días para avanzar en ese objetivo. Prueba de ello es que tenemos por ejemplo un indicador muy positivo que tiene relación con la disminución de algunos delitos en los últimos años en la ciudad de Puerto Montt, en la comuna de Puerto Montt. Recordemos que desde el año 2012 al año 2016 se ha logrado disminuir el robo en lugar habitado en un 26%, lo que significa que vamos avanzando en cuanto a la protección de lo más preciado que tenemos en cuanto a propiedad, que son nuestras viviendas, que son nuestros hogares. Y asimismo los delitos de mayor connotación social en total han bajado en un 10,7% en estos últimos cuatro años. Gran parte de este mérito y de este resultado tiene que ver con el trabajo mancomunado entre las policías, entre todas las instituciones de gobierno que colaboran en la seguridad pública, por cierto el municipio y quiero resaltar especialmente el trabajo de la ciudadanía a través de sus organizaciones que en el último tiempo han luchado y se han unido fuertemente contra la delincuencia y a favor de la prevención. De acuerdo a lo señalado por el prefecto de Carabineros de la provincia de Yanquibue, Coronel Patricio Yañez, este era un anhelo que había resultado difícil de concretar, hasta que la proyección del crecimiento poblacional permitió la aprobación del paso de esta unidad de subcomisaría a ser ahora la séptima comisaría de Puerto Montt. Sin duda es una satisfacción, ha sido un trabajo largo que no es del último tiempo, sino que implicó, como lo decía el intendente, muchos fracasos en lo que fue la iniciativa de elevar esta comisaría. Pero no era por falta de voluntad, sino que porque los parámetros que se tienen para la implementación de plan cuadrante están preestablecidos. Y en ese tiempo a la fecha, que los requerimientos no fueron, siguió construyéndose, ampliándose el radio urbano de lo que es Mirasol. Finalmente tuvimos la suerte de comandar esta repartición en el año 2006, el año pasado se realizó un acucioso estudio y se incorporó a la variable de proyección también. Y eso derivó en que fuera realmente elevada de categoría la subcomisaría de Mirasol a séptima comisaría, incrementaron un 35% la dotación y a su vez el parque vehicular en un 40%. El Retén Mirasol fue creado en julio de 1985, siendo premiado el año 2003 como el más operativo del país. Bajo el primer gobierno de Michel Bachelet pasó a ser subcomisaría, funcionando desde el año 2009 en el nuevo cuartel, ubicado en Población Padre Vistado. Nos vamos ahora hasta Puerto Varas para revisar la cartelera que trae la Sala Menos 1 Cine. Una buena noticia para los entusiastas del cine llega de la mano del director Paolo Sorrentino, porque desde Italia aterriza en la Sala Menos 1 Cine de Puerto Varas la película La Juventud, protagonizada por un clásico de todos los tiempos, el actor Michael Caine. Calificada para mayores de 14 años, narra la historia de un gran director de orquesta, quien pasa unas vacaciones en un hotel de los Alpes con su hija y su amigo Mick, un director de cine al que le cuesta acabar su última película. Aunque hace tiempo que ha renunciado a su carrera musical, se enfrenta a alguien que quiere que vuelva a trabajar. Desde Londres llega un emisario de la Reina Isabel, que debe convencerlo para dirigir un concierto en el Palacio de Buckingham, desatándose una serie de reflexiones y contradicciones. Sorrentino, nacido en 1970, es un destacado escritor, guionista y director del nuevo cine italiano, contando entre sus logros el haber ganado el Oscar a la Mejor Película Extranjera el año 2013 por La Gran Belleza. La invitación es para este domingo, lunes y martes a las 20 horas, en el Centro de Arte Molino Magmar de Puerto Varas. Y también en El Molino, pero este viernes y sábado llega a los escenarios locales una banda que ha marcado camino en la fusión de estilos y tendencias sin desmarcarse de la identidad local. Se trata de Cuarto Aguacero, siete músicos en concierto para mezclar jazz y folclore en cuerdas, vientos y percusiones, para disfrutar así de una de las bandas más talentosas de la escena sureña. La cita es a las 20 horas, con entrada a 3.000 pesos para adultos y 1.500 para niños. Nos separamos brevemente para conocer a nuestros auspiciadores, sigan la compañía de ver de cerca, no se vayan. Dreams Febrero presenta El viernes 24, una noche de baladas pop con el trío Puerto Montino, La Otra Fe y sus grandes éxitos. ¿Cuánto más? ¿Dónde estás? Y mucho más, entradas desde 2.000 pesos. El sábado 25, el humor y la música te harán pasar una gran noche, junto a la showwoman Maiden Montenegro. Y todo su talento musical y humorístico. Entradas desde 4.000 pesos, shows a contar de las 22 horas. Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas. Fiesta Campestre de Chinquihue Alto. Este sábado 25 y domingo 26, desde las 13 y hasta las 21 horas. Comidas típicas, asado al palo, empanadas, anticuchos y mucho más. Muestra artesanal, juegos populares, cabalgatas, muestra de huertos y hortalizas, música en vivo y actividades recreativas. Chinquihue Alto, kilómetro 15, con acceso por ruta 5 y borde costero. Invita, Municipalidad de Puerto Montt. En Puerto Montt se vive el verano. La Municipalidad de Puerto Montt informa las fechas de atención de la Clínica Ginecológica Móvil del mes de febrero. Atenderá en la Delegación Rural, CESFAM Antonio Varas. Atención Pueblos Originarios, CESFAM Carmela Carvajal, CESFAM Ángel Mó, CESFAM Del Erce, CESFAM Padre Hurtado. Para mayor información, revisen las páginas www.puartomont.cl o www.apsptomont.cl Informo, Municipalidad de Puerto Montt. Sigamos creciendo. Vamos ahora hasta Chiloé para revisar información enviada por nuestro medio asociado Canal del Sur. Con los mismos acordes que durante décadas acompañó en diversas ceremonias religiosas por todo Chiloé, fueron despedidos los restos del sacerdote Sergio Villegas Mayorga. El obispo emérito Juan Luis Ezer de Arce, que nombró al fallecido sacerdote como vicario general de la diócesis San Carlos de Ancud el año 1984, encabezó la ceremonia fúnebre del cura que durante varios años estuvo a cargo del santuario de Caguach. Hecho que, por cierto, no pasó desapercibido en los actos fúnebres. Nos dejó algo muy especial para seguir trabajando con las comunidades. El padre Sergio fue un misionero, un discípulo misionero de Jesús, de Jesús Nazareno. Él trabajó con las comunidades y era una persona muy especial para todos nosotros. Por eso nosotros, con tristezas, con los pasacalles de Caguach, hemos venido a despedirlo. Porque él no solamente se merece esto, se merece todo. Porque es una persona muy especial para nosotros. Hace como varios tiempos que ya se fue de la isla, cuando ya se sintió harto mal de la salud. Y se extrañó su presencia, se echó harto de menos. A él le gustaba compartir mucho con la gente. Y vinimos, en nombre de la isla, a agradecer por todos los servicios que él nos prestó durante nuestro crecimiento, desarrollo, en la fe. Especialmente en la unidad y la paz entre hermanos que somos. Desde que se conoció el deceso del sacerdote afectado de su salud hace ya un tiempo, varias fueron las muestras de los filigreses que destacaron su labor, su entrega. Sin embargo, el más sentido reconocimiento también se pudo percibir entre sus hermanos de fe. Él solamente hizo el bien. Un hombre generoso, sencillo, inteligente. Yo estuve con él antes, ahora cuando estaba hospitalizado en Puerto Montt y jamás pensamos que se iba. Pero realmente un hombre de Dios. Yo simplemente digo, ¿quién es el padre de Sergio? Un hombre bueno. Nada más. Chirote de Tomo y Lomo, que vibró con su historia, con su cultura, con su religiosidad. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo quiere? ¿Quién no lo admira? Al que era el que animaba las peregrinaciones de Caguach, pero sobre todo un pastor. Un pastor sencillo, humilde, cercano con la gente. Un pastor al estilo de Jesús. Yo creo que es el gran legado que él nos deja. La presencia de todos está expresando cómo queremos acoger ese legado, no precisamente de sencillez, pero de seguimiento al Señor en todo momento, en las buenas y en las malas, pero siendo fieles al Señor. Desde los zonas característicos de los pasacalles hasta las más diversas manifestaciones de agradecimiento por su aporte a la fe y religiosidad de Chiloé se hicieron sentir en el paso del cortejo fúnebre que acompañó los restos del padre Villegas hasta el cementerio municipal de Ancudo. Al momento de su deceso en Portomont, el padre Sergio Villegas ostentaba la condición de canciller y moderador de la diócesis, nombramiento que recibió el 30 de diciembre del año 2015. En el ámbito de la educación comienzan las labores para reponer equipamiento en distintos establecimientos escolares de Portomont. Durante la segunda semana de marzo se comenzará a ejecutar el proyecto de nuevos baños y camarines de la Escuela Rural de Elenca, proyecto cuyo licitación fue aprobada por el Consejo Municipal para ser realizado por el DAEM Puerto Montino. La inversión es de 118 millones de pesos y será financiada a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública FAB del Ministerio de Educación. La obra consiste en el cambio de la techumbre, la reposición de hoja, latería, canales y bajadas, revestimiento interior de muros y pórticos metálicos, la conservación del radier y la implementación de una carpeta de poliuretano, entre otros arreglos. Bueno, hemos aprobado hoy día la licitación de la reparación del gimnasio de Elenca. Tuvimos muchas complicaciones porque las empresas no querían participar de aquello y por fin hoy día tenemos para adjudicar. Hay una empresa que se lo adjudica, tiene más o menos 120 días para trabajar en aquello por un monto aproximado a 150 millones de pesos, lo cual venimos a cumplir con esto el compromiso que tenemos con la gente de la Escuela Elenca. Ahora quiero señalar que siempre nosotros vamos a tener estos temas administrativos porque no olvidemos que nos basamos en torno a lo que es la ley de compras públicas y no nos podemos eludir aquello. Así que por lo tanto hoy día ya tenemos gente que va a ir a construir y los niños van a poder tener más dignidad, los profesores también, para trabajar en esta gran escuela que queda en la carretera Austral. El director del DAEM, Albán Mancilla, explicó por su parte que la remodelación del gimnasio de la unidad educativa se sumará a proyectos similares en las escuelas Argentina y Marcela Paz en la segunda quincena del mes de marzo. Hoy día tuvimos Lenca, en marzo vamos a iniciar los trámites para aprobar el mejoramiento sustantivo del gimnasio de la Escuela Argentina y el mejoramiento del gimnasio de la Escuela Marcela Paz. Es decir, son todas buenas noticias para el sistema educativo municipal, fundamentalmente en el área de la infraestructura que se enmarca dentro de las políticas que lleva adelante nuestro alcalde Jerfoy Paredes. Hay que señalar además que el proyecto contempla la demarcación y pintura de la cancha, drenajes de aguas lluvias y construcción de camarines para damas y varones. La obra se suma a los proyectos de remodelación de los gimnasios de la Escuela Arturo Prat del Colegio Darío Salas que fueron realizados durante el año pasado por el DAEM, además de la construcción del gimnasio de la Escuela Las Camelias. Siga junto a Verdecerca, sigue las noticias, no se vaya a nuestra sintonía. Dreams Febrero presenta El viernes 24, una noche de baladas pop con el trío Puerto Montino, La Otra Fe y sus grandes éxitos, cuanto más. Donde estás y mucho más Entradas desde 2.000 pesos El sábado 25, el humor y la música te harán pasar una gran noche junto a la showwoman Maiden Montenegro y todo su talento musical y humorístico Entradas desde 4.000 pesos Shows a contar de las 22 horas Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas Fiesta del Verano Feria Vicuña Maquena invita este 24, 25 y 26 de febrero a disfrutar de gastronomía variada y música en vivo desde las 12 horas y hasta las 0 horas de la noche Gran Fiesta del Verano 2017 Organiza Feria Vicuña Maquena Invita Municipalidad de Puerto Montt La Municipalidad de Puerto Montt informa las fechas de atención de la Clínica Ginecológica Móvil del mes de febrero Atenderá en la Delegación Rural Sesfam Antonio Varas Atención Pueblos Originarios Sesfam Carmela Carvajal Sesfam Ángel Mó Sesfam Del Erce Sesfam Padre Hurtado Para mayor información revisen las páginas www.puartomont.cl o www.apspeteomont.cl Informó Municipalidad de Puerto Montt Sigamos creciendo Fiesta Campestre de Chinquihue Alto Este sábado 25 y domingo 26 desde las 13 y hasta las 21 horas Comidas típicas Asado al palo Empanadas Anticuchos Y mucho más Muestra artesanal Juegos populares Cabalgatas Muestra de huertos y hortalizas Música en vivo Y actividades recreativas Chinquihue Alto Kilómetro 15 Con acceso por Ruta 5 Y Borde Costero Invita Municipalidad de Puerto Montt En Puerto Montt se vive el verano Vamos al ámbito de los derechos humanos para contarles que Amnistía Internacional calificó negativamente el año 2016 en nuestro país criticando el exceso de violencia policial Yo soy inocente que me están culpando La machi Francisca Lincolnao mantuvo una huelga de hambre de 14 días en contra de la prisión preventiva que mantuvo mientras se investiga su presunta participación en el asesinato del matrimonio Luxinger Macay En agosto Felipe Durán fue absuelto de los cargos que lo acusaban de tenencia ilícita de armas y delitos relacionados con las drogas donde fue detenido junto a un comunero mapuche que se encontraba prófugo de la justicia Ambos son parte de los casos que expuso Amnistía Internacional en su informe anual que tuvo entre sus protagonistas los derechos de los pueblos indígenas En todo el continente dice el escrito continuaron siendo víctimas de violencia homicidios y uso excesivo de fuerza policial Una mirada criminalizadora de hacerse cargo de hechos de violencia como algo que es necesario reprimir con dureza y muy rara vez se hace una mirada más global desde una perspectiva de derechos humanos El Congreso también fue interpelado La Comisión Investigadora por la Violencia en la Araucanía dicen solo se centró en delitos presuntamente cometidos por los mapuches como forma de protesta de las constantes denuncias de uso excesivo de fuerza y detenciones arbitrarias acusan no hubo nada Grupos que han incluso declarado y reconocido abiertamente el que están usando la violencia como una manera de alcanzar sus objetivos Frente a eso los organismos que el propio Estado se da para hacer cumplir la ley no les queda otra alternativa que cumplir con un mandato que en esas circunstancias por supuesto que puede haber en determinados minutos la posibilidad de uso excesivo de la fuerza Lamentamos que algunos organismos internacionales estén constantemente criminalizando la acción de carabineros donde lo que hay que hacer es devolverle a la Araucanía el Estado de Derecho que lamentablemente por la ineficiencia del gobierno por las malas señales que ha dado se ha ido perdiendo El resultado de la marcha al menos 15 estudiantes detenidos locatarios atemorizados forcejeo de secundarios con carabineros y denuncias de represión policial En protestas Amnistía también denunció el uso innecesario de la fuerza policial con víctimas mujeres menores de edad periodistas entre otros Para quienes están aquí de forma ilegal quienes están buscando un estatus legal tendrán una sola ruta y un solo camino volver a casa y solicitar el reingreso como todo el mundo A nivel internacional el organismo alertó que dichos como estos han puesto en práctica lo que llaman una retórica xenófoba y para nuestro país hay una interpelación a los presidenciables Sean extremadamente rigurosos en no incorporar algún discurso alguna retórica o algún discurso populista que genere instancias de odio El informe además aseguró entre otras cosas que queda pendiente en Chile la impunidad por las violaciones de los derechos humanos Josefina de la Fuente CNN Chile En el caso de la salud la ISAPRE Más Vida pasa por complicados momentos mientras se abre una investigación judicial en su contra Reclamos de usuarios alertas de la superintendencia de salud y entrevistas de socios que acusaron un mal manejo de la empresa todas informaciones de prensa que durante las últimas semanas han tenido como protagonista a la ISAPRE Más Vida y que ahora motivaron una investigación de oficio por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente indagatorias que buscan determinar si existió una entrega de información falsa acerca de su situación financiera a la superintendencia del ramo y a la de valores y seguros además se sumarían presuntos delitos tributarios y utilización de información privilegiada Es una decisión que toma la Fiscalía de manera autónoma no hay ninguna denuncia que sea interpuesto de haber imputaciones penales estas van a estar dirigidas en contra de las personas naturales que hubieran realizado esas acciones en el caso de que existieran el que lo hubiera hecho será algún tipo de gerente algún tipo de encargado etcétera Por eso se descartó una investigación a la empresa como persona jurídica las indagatorias estarán a cargo de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente y de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones y entre las dirigencias se consiguiera solicitar a las superintendencias información entregada por Lizapre y datos del Estado Financiero a la aseguradora No han llegado antecedentes formales que demuestren o que permitan sospechar efectivamente una alteración de los balances en nuestro análisis hasta ahora no han arrojado una sospecha en ese sentido sin perjuicio a lo cual estamos ahondando nuestra fiscalización Dudas acerca de la información financiera por la que Southern Cross habría descartado convertirse en el socio estratégico de empresas más vida y que la aseguradora descartó reiteradamente No va a quebrar Lizapre así que tranquilidad ¿Hay certeza de eso Claudio? Absolutamente así que mucha tranquilidad a todos los cotizantes La posibilidad de alterar el balance siempre está a la mano de cualquier empresa y por eso existen mecanismos de control al interior de las propias empresas CNN Chile contactó a empresas más vida pero desde su directorio descartaron realizar comentarios todo esto mientras se continúa trabajando en la integración del nuevo socio que permitiría resolver los problemas financieros que hoy enfrenta la que llaman la Lizapre de médicos Carolina Vélez CNN Chile Hasta aquí las noticias en Verde Cerca recuerda que puede revisar estas y otras informaciones en nuestro canal de YouTube Verde Cerca TV por su atención gracias nos vemos mañana Con el alto auspicio de Casino Dreams Puerto Varas hemos presentado en ver